De envidia te está matando, me quieren perjudicar En mi casa o trabajando, a Sanco me quiere echar Pero ahora sé más que eso, ya yo me sé consultar Cuando me tires con uno de ellos, tu barcelo te va a topar Cuando me tires con uno de ellos, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Cuando me tires los caracoles, que yo contigo voy a acabar, te voy a matar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Que yo tengo miel ecua, mi oloruru voy a preparar, a preparar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Yo soy olura y cuando me trepo, oye Más Sanco, te voy a matar, te voy a acabar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Yo tengo mi Santa Bárbara Más Sanco, tu barcelo te va a topar Me va a cuidar, me va a cuidar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Santo lindo, ayúdame Más Sanco, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Que yo tengo miel ecua, mi oloruru voy a preparar, a preparar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Que allá ve, yo me la imploro Y la envidia no va a pasar, no pasa nada Más Sanco, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Más Sanco, tu barcelo te va a topar Gracias por ver el video.